Hola como están chicos y chicas tiburones del canal estamos aquí con un nuevo vídeo de Fortnite en esta ocasión ya salió el capítulo 2 remix así que estoy muy emocionado este capítulo me trajo muchos buenos momentos con mis amigos y en el canal ya que fue el principio creo que fue donde lo creé básicamente donde empecé a hacer vídeos para YouTube y estoy muy emocionado en este vídeo vamos a estar reaccionando a el mini pase de batalla porque creo que es muy pequeño comparado con el resto si se acaba el 1 de diciembre tenemos muy poco tiempo para completarlo solamente un mes así que pasemos ya a la reacción en la primera página nos encontramos a la dictadora caótica esta es la primera pantalla de carga ojo con las manos no con esas pinzas y este parece ser como el agente del caos pero en femenino porra caótica veamos el primer pico se ve bastante bien esa estela wow toda oscura el pelo me agrada ese color blanco creo que no teníamos pelo en el anterior agente del caos o en ninguno directiva caótica vamos a verlo directiva caótica vamos a verlo no creo que tenemos un efecto de disparo pero sin lugar a dudas la animación me parece buena es como de Venom no solo podríamos poner a personajes así ritmo del caos ese es el primer baile se ve bastante bien no les voy a mentir esas luces son muy geniales mutágeno una estela también perfecta como dije con Venom creo que a muchas personas les va a gustar no me sorprendería bastante que a la comunidad no le gustara este skin tanque de bueno tanque trimutágeno me encanta cuando ponen nombres así los de fortnite bien complicados para que yo los pronuncie super mal siempre en todas las temporadas está bien esta mochila no le queda la skin directora caótica esta ya es el atuendo en si y se ve bastante bien a ver a mi me gusta no me gusta de una forma que tu digas wow esto es impresionante pero me gusta siguiente pantalla de carga con el otro estilo de la directora caótica y este es en blanco y rojo este es fantasmal una estela completamente diferente la misma mochila pero en blanco con rojo el a la delta tremendo la delta sin lugar a dudas tremendo la delta ya quiero ver como se va a ver en negro porque este color plateado no lo supera no lo supera este es el de fantasmal realmente no es un cambio absurdo que tú digas que se ve completamente diferente los dedos si son algo raro no tiene nada más como como tres dedos poco extraño me recuerda al pingüino de batman returns batman regresa esta es la bola 1 enfrentándose a la bola 8 que buena pantalla de carga es una muy buena pantalla de carga me gusta mucho ese estilo de dibujo que tiene según había visto tiene customizaciones de skin así que lo vamos a ver más adelante ese es el taco de combate justo lo que vimos en el trailer de presentación de temporada muy bien muy bien para jugar boliche muy de acuerdo con el tema de la skin hacer la animación que tiene muy bien a ver a mí me gusta me gusta saque potente ahí lo tenemos jugando boliche como no no boliche no si se dice boliche como sea descenso esférico es la estela de bola 1 hice muy padre me encanta la animación el color amarillo las bolas cayendo en el cielo no es una frase que tú dices todos los días pero aquí tenemos la skin de bola 1 no sé si va a ser mi favorita pero hasta ahora creo que me gusta un poco más que la de la directora caótica es que a ver la bola 8 es mítica no para empezar aquí tenemos a sky filtrada la pantalla de carga de sky y le está apuntando con un láser a midas midas y midas úsculos a ver este bueno lo voy a decir ya en un segundo foto chila ahí lo tenemos este es la skin en serio wow me imagino que iba a tener una máscara peluche espada a ver no iba a decir muy buen pico pero la verdad no es muy buen pico la estética es como que divertida y entretenida pero es la espada y el pico de guff los dos juntos así como algo algo de algo que te esperarías es el camuflaje guff táctico sky infiltrada sería esta y es el estilo sin máscara voy a esperarme ahora para ver el de la máscara y aquí la tendríamos hay una diferencia sí pero no es enorme es simplemente la máscara de guff y nada más no no creo que sea algo demasiado interesante aquí pasamos con el segundo estilo de sky infiltrada medianoche este estilo este estilo de las pantallas de carga no me gusta es el contrario de la de bola 8 es básicamente sí lo mismo pero con un cambio de colores globos de guff obviamente sólo sólo va a quedar bien con el otro estilo y no con el el de medianoche crepuscular de lo que puedo escuchar el sonido cuando lo estás blandiendo se escucha muy bien paseo adorable a ver guff es muy tierno no tengo que admitirlo aunque yo sea muy aguafiestas guff es tierno no medianoche con la máscara díganme gente ustedes piensan que se ve mejor con máscara o sin máscara yo no me puedo decidir de momento cuál se ve mejor porque pues sin máscara es sólo sky no sky normal pero con máscara por lo menos hay algo diferente ni siquiera le cambia el pelo me hubiera gustado que le cambiara el pelo una oportunidad desperdiciada y ya pasamos a la página 6 de 7 estamos muy cerca del final miaudas ojo el nombre el juego hay de palabras no fornite siempre sabe cómo hacerle espinas doradas y con éste sí podemos ver el efecto de impacto que por alguna razón no podíamos ver con los otros picos no sé por qué oye la de sky infiltrada no tenías no tenía la delta verdad es un poco raro eso pero bueno degradado dorado vamos a disparar el arma bueno no tiene animación especial creo que va a ser como ese camuflaje que cada vez que matas gente se va si se va a iluminar de dorado pero ya teníamos otro camuflaje así si exacto lo estaba haciendo si ahí está no el camuflaje se va convirtiendo dorado cada vez que elimina a su oponentes me imagino pero ya teníamos uno así si este es 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 casi lo mismo te lo juro pero con con diferente diseño pero es igual o sea es es lo mismo no no estoy muy feliz de que hayan hecho eso verdad pero hubiera gustado un camuflaje diferente este es el bajo némesis dorado no se ve para nada mal me gusta que está el pescado ahí en dorado no sé si sea una representación de un tiburón puede que sí sea un tiburón como el de la ubicación perdón daga felina es la mochila se ve perfecta con la skin y este este es miaudas a ver tremendo no mamadísimo miaudas no se para nada mal le falta trabajar piernas a este miaudas pero bueno y se convierte en dorado como no por supuesto es un midas es otro midas no se para nada mal es un skin que yo me esperaría que fuera para de nivel 100 y aquí la tenemos este es miaudas sombra con un traje diferente y posiblemente color de pelo diferente también pandemia 1 es bueno el remix de ama kitty 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 es muy bueno spice murda beats remix es muy bueno es cualético si era un tiburón exacto que bueno que buena la delta dios mío estoy estoy súper feliz damn damn daniel estoy muy feliz de tener este la delta es tremendo este es un a la delta que me encanta posiblemente la recompensa que más quiera tener de momento en el pase más pavos muchas gracias y el estilo sombra de miaudas no se para nada mal me gusta mucho más este estilo que el otro el color de la piel o pelo gris no se como llamarlo la verdad creo que es piel de miaudas y wow mucho mejor este es el estilo lego quiero ver como se ve el skin lego a veces es muy diferente y a veces le dan al grano en este caso creo que creo que es una mezcla de las dos con esta skin de lego pero bueno pasemos a ver las recompensas adicionales continuando con las recompensas adicionales ahora sí tenemos el vuelo trimutágeno que no entiendo por qué ponen en las recompensas adicionales y realmente sólo le cambian el color a las cosas que ya hay pero bueno por lo menos hay una que otra cosa extra limitless música del gesto bola una bola bola uno tiza y son las dos bolas jugando aquí esta bola victoriosa odio estela delta gente odio estela delta es lo que hay por lo menos no es como el del capítulo 1 ese sí ese sí me hartaba este creo que es todavía el mismo diseño del capítulo 2 que hemos estado teniendo por varios años aunque me pueden corregir si me equivoco pero creo que sí lleva varios capítulos hasta la delta este es el estilo de sombría para la directora caótica es como la de medusa medusa perdón medusa es el nombre del que el personaje que estaba pensando muy buen muy buen estilo me agrada si ese es bueno y pues esto lo podemos ver que bien que bien bueno esta es la de tientina dinamo el mismo estilo de dibujo me encanta de su pantalla de carga del capítulo 2 es muy bueno muy explosivo dinamo vamos a verlo use muy bien este definitivamente un camuflaje buenísimo bomba del bolsillo aunque esta tientina es más común más que un remix es un remake no es el mismo personaje pero con diferente ropa y diferentes cosméticos esta bomba con mochila no está nada mal me gusta mucho ramo de bombas o que bueno que buen efecto de impacto podemos escuchar un poco ahí el sonido de cuando la estás blandiendo por un segundo es como no sé si lo escuchan algo así algo así un poco extraño me gusta mucho el pico y aquí tenemos el no podemos ver la skin por alguna razón ahí está ahí la tenemos ramo de bombas tientina muy bien muy buen remake como dije antes no es un remix sino que es simplemente una nueva forma de ver a tientina con su tatuaje y de estrella en la panza que no sabe nada mal tibutina dinamo odio estos juegos de palabras gente de verdad yo no tengo el cerebro para estar pronunciando estas cosas amor y granadas explosión amorosa ojos de estela está genial está genial está muy genial todos los cosméticos son brutales air jordan one high ochi black toe reimagined es el nombre de este nuevo cosmético que son las zapatillas y si yo ya había visto algo de esto algo que iban a poner skins de zapatos ahora y honestamente no sé qué pensar de momento creo que es un poco no necesario no creo que sea algo necesario pero bueno es más marketing para para los zapatos los sneakers estos y bueno vamos a ver este a la delta nada mal nada mal lo vimos en el trailer está emocionado por ver si era un arma o si era un a la delta no sabía que era pero ahora podemos ver que está en el pase y esta es tibutina dinamo wow definitivamente me gusta más esta versión aunque espero que el resto de los cosméticos tengan también ese estilo como de dibujo pero no estoy seguro si lo van a tener pero bueno gente este de momento ha sido todo el pase de batalla no sabría si darle ya no sabría si darle ya una valoración pero a ver a ver si una voy a darle una valoración de momento principal a este pase y yo creo que va a ser de 7 de 10 a este pase el anterior de marvel creo que era un a ver no voy a esperarme no voy a esperarme tal vez haga un video completo viendo todos los bases de batalla de este capítulo creo que sería muy interesante un video así pero si creo que voy a darle un 7 de 10 creo que faltan bastantes skins de remix que no son solamente de la temporada 1 y 2 del capítulo 2 si me entienden esto yo lo expliqué en un tiktok así que si lo quieren lo pueden ver pero si estoy un poco decepcionado por eso porque no abarcaron todas las temporadas que tenía ese capítulo creo que había mucho potencial para hacer eso y dudo que en el futuro vayan a hacer otro capítulo 2 remix parte 2 si me doy a entender no creo que vayan a hacer eso en el futuro así que esto me pone un poco triste que solo le den su enfoque a estas dos primeras temporadas a lo mejor tres porque creo que viene el mapa esa zona que está inundada pero pues hasta ahí queda todo no creo que las demás skins las van a sacar en la tienda y hasta ahí va a quedar todo entonces si eso es algo que me decepciona de cierta forma porque personajes como sky no son personajes que me llame mucho la atención o incluso el agente del caos tampoco tampoco me interesa demasiado pero pero bueno lo puedo entender lo puedo entender de la parte creativa de la parte que quiere que más gente vuelva porque son las temporadas más queridas y y bueno pues al final es lo que hay no es es lo que hay me estoy quejando yo pero de todas formas la voy a jugar porque estoy muy muy interesado en ver cómo hicieron esta temporada ya quiero jugar ya quiero ver el mapa ya quiero ver todo quiero recordarme de los viejos tiempos y si volver al pasado muchos muchos entramos al juego muchos nos interesamos en el juego en ese capítulo y creo que es muy importante para nosotros jugar en esta temporada porque nos trae muchos buenos recuerdos y bueno todo esto de Snoop Dogg y todo esto todo es un extra y todo eso creo que es un poco innecesario si les digo la verdad o sea esta esquina esta skin creo que es más para gente que le gusta el rap y Snoop Dogg y son fans no para gente que son del capítulo 2 creo que pudiera haber sido un inicio un poco más especial si hablamos de cosméticos en el pase y en la tienda creo que si pudiera haber estado un poco mejor pero de momento no he jugado el mapa no he jugado en esta temporada así que no puedo mi opinión no es tan basta todavía así que solo estoy opinando de la tienda y del pase y esa es mi opinión no es el inicio más potente que pudiera haber sido sin embargo creo que es especial todavía pero bueno gente hasta aquí llegaría el video del día de hoy ya dije toda mi opinión y estoy muy emocionado por ver qué más piensan hacer en esta temporada que es tan corta quiero ver cómo van a aprovechar su tiempo pero bueno gente déjenme en los comentarios cuál es su opinión acerca de este pase de batalla y los cosméticos quiero ver si están impresionados o si están decepcionados déjenlo todo en los comentarios como ya dije gracias por ver y nos vemos en el próximo video adiós